Un saludo para For Music Latina de tu parte, ¿cómo tú se lo harías? Saluditos para For Music Latina, la emisora más fina, los otros son sapos de esos de letrina, maldad. ¡Ay, nada más! Oye, acuérdate que te espero en la esquina. Mucho gusto, sigan en sintonía, For Music Latina, esta noche por Copacabana. Estamos un poquito cansaditos, ¿verdad? Estuvimos en Milán, ahora estamos en Torino. Gracias por la oportunidad a todos, Dios los bendiga. Y acuérdense, con calma y saliva un elefante le hizo el amor a una hormiga. Esta no la voy, otra tú, recuérdame, ¿no? Hiciste un saludo, pa. Yo me llamo Johnny Hernández, ¿cómo tú me saludarías a mojo tuyo? Johnny Hernández, coño. Sere, qué hola, pa'lante, pa' atrás, pa'nay, cuidado con la descarada, oíte. Bueno, pero hoy es todo. El enviado especial es Johnny Hernández, el artista, el grande Yomo. ¡El aplauso para Yomo, caballeros! Ahora continuamos con la programación de For Music Latina. Con nosotros, Yomo. Hasta afuera, tú sabes. Y no hemos dormido. Y no hemos dormido. Ni yo tampoco. Tú la ves, una esquina solera. Esquina como si no pasara nada. Tú la ves, tú la ves. Vengo de mi así. Tú la ves. Tú la ves, una esquina solera. Esquina como si no pasara nada. Voy a con su pe. Vengan sus piedras. Y mi cala tengo en pie. Yo voy para allá primero Por la vez como si no pasa nada En la esquina como que cocina Como lo dijimos ahorita Nunca, nunca lo quita Yo loco, loco y ella lo quita Yo loco, loco y ella lo quita Yo loco, loco y ella lo quita Me grita, bonita ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Humo, Humo Envejazo en esto Mamá, yo estoy buscando el cementerio Porque tú no te enteras en esta noche Humo, humo, humo Dale, no debería Uh, claro que sea mía Mira, cámara, cámara No se apaga, gaga, gaga Gaga, gaga, gaga Lo que pasa es que Tú sabes que esto está de cara No te guíes mi hermana Tú no eres esquina, tú eres una de cara De cara En una esquina postia Manuel el pelo Con poca tela De calavero Ella está en celo Esquina En una esquina postia Manuel el pelo Tra, tra, tra Tra, tra, tra Y yo De cara a verlo y me le pego Sencillo Le digo, bueno, hijo Voy a tener una amiga Para mí Que anda conmigo Y está desesperado Solado, soltero Tengo a mi lado Mamá, yo Empieza a asustarse Que debe Dime que quieres tomarse Un trago Le invito Nos vamos pa' casa ¿Qué pasa? Vamos a la nueva Voy en este paladico a matarte Dale, pues yo te voy a matar más Voy en este paladico a matarte Dale, pues yo te voy a matar más Pide, mamá Yo te voy a matar más Que yo te voy a matar más Que yo te voy a matar más No te duerma Oye De cara En una esquina posteada Mano en el pelo Con poca tela De calavero De cara En una esquina posteada En una esquina posteada Mano en el pelo Con poca tela De calavero Ella está en serio De esquina En una esquina posteada Mano en el pelo Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra